Bumblebee ha llegado a Ciudad Victoria, y es que en las céntricas calles de esta ciudad hemos podido admirarlo desde hace algunas semanas atrás caminando libremente entre los humanos, como si fuera una pacífica escena de los rodajes donde este vistoso ser convive con las personas. Pero dejando atrás toda la fantasía que nos hace sentir por unos momentos, dentro de este equilaje de armadura, un ser de carne y hueso es quien maneja con mucha fortaleza ese conjunto de vistosas piezas, quien desde Guadalajara recorre el país para entretener a miles de mexicanos. Lo que más pesa son las patas y lo que es el pectoral y piezas que lleva adentro, pilas, yo creo que entre unos 40 y 50 kilos, nos gusta hacer esto y pues le gusta a la gente los personajes. José Luis Bedoya responde a nuestra pregunta del cómo le hace para aguantar el calor tamaulipeco, ya que en su estado natal el clima es muy distinto al de nosotros. Sí, es muy difícil, de hecho, pues la hidratación cuenta mucho y la alimentación, tenemos que hidratarnos bien y comer bien, de hecho, aquí en Tamaulipas hace bastante calor y tenemos que saber cómo llevar eso, ¿verdad? Entre ferias y eventos, este tapatío ha visitado ya distintas ciudades de Tamaulipas, siendo próximamente su último paradero el municipio de Matamoros, aclarando que en nuestra ciudad capital el ayuntamiento les ha brindado buen apoyo para realizar su trabajo. Ya hemos visitado varias ciudades de Tamaulipas, ciudades, eventos, ferias, sí, vamos a Matamoros, a lo que es la feria, aquí en la capital de Tamaulipas sí hemos tenido las facilidades de ayuntamiento para estar aquí unas horas a diario. Matamoros, caracterizado como Bumblebee, trabaja de 5 hasta 8 horas diarias, soportando calor, peso extremo y las mismas averías que puede tener su armadura, pero siempre con el principal motivo, que es sacar una sonrisa y un lindo recuerdo a los que lo miran por su paso. Hola amigos, un saludo para La Expresión, desde aquí desde Tamaulipas. Con imágenes y edición de Luis Young para La Expresión TV, Antonio Hernández.